Nos vamos para el sector de Galerías, localidad de Teusaquillo, calle 57 con carrera 16, porque casi a la medianoche ocurrió un fuerte accidente de tránsito. Dicen algunas versiones que al parecer el motociclista se pasó el semáforo en rojo sentido sur-norte de la vía, de allí el bus embiste a los dos motociclistas e infortunadamente fallece Gilbert Andrés Medina González, quien trabajaba para la Secretaría de Salud, dice que era un radiooperador, y su compañera que también trabaja para la Secretaría de Salud se encuentra grave en un centro asistencial.